Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras, se convierte mi vida en la llama divina que a mí tu amor me da Qué feliz me sentí el día que te vi, para mí sonreías, qué hermoso será el día en que tengas tu amor Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin, Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti Manoli, Manoli mi amor, te necesita para ser feliz, Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin, Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti Manoli, Manoli mi amor, te necesita para ser feliz, Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras, se convierte mi vida en la llama divina Que a mí tu amor me da, que a mí tu amor me da Que a mí tu amor me da, que a mí tu amor me da Con tu amor me da, que al säger a mí, amén, me ama Que a mí tu amor me da, 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 que a mí tu corazón es el día, que a mí tu Dios y amor me da Y túranch Pullas,血